hola viajantes bienvenidos a munich perdonad que haya un poquito bueno hay un poquito bastante tráfico es una calle muy ruidosa pero bueno os quiero enseñar esta calle que parece una calle normal de una ciudad entonces esta calle el 17 de diciembre de 1960 se convirtió en un infierno vale aquí pasaba el tranvía hoy en día sigue pasando pero bueno aquella aquella aquel mediodía a las 2 de la tarde la gente venía de hacer sus compras de navidad pensar que el 17 de diciembre estaba la gente ya comprando cuando de repente un avión cayó aquí cayó encima de un tranvía y este accidente le costó la vida a 52 personas hubo otros otros 20 heridos en el suelo bueno 20 21 25 he visto en tres tres sitios o sea tres informaciones distintas lo que sí es seguro que 52 personas murieron entonces aquí hay este pequeño este pequeño monumento la cosa es que pues el avión era un converse 131 de samaritan de las de las fuerzas aéreas norteamericanas que había salido del aeropuerto de munich rain iba hacia la base de norhold y vamos hacia londres y dos minutos después uno de los motores de del avión falló el avión no podía despegar bien entonces os voy a enseñar aquí delante hay una iglesia la iglesia de san pablo no sé si se va a ver bueno se ve un poquito hay no sé si lo vais a ver aquí justo encima está la iglesia de san pablo el avión no podía despegar se golpeó contra uno de los de las torres de la iglesia se rompió una ala y al final cayó aquí justo encima de uno de los tranvías y claro atravesó uno de hecho uno de las alas que se cayó atravesó el techo de una casa y claro el avión acababa de despegar o sea estaba ahí con los 4.000 litros de combustible enteros que llevaban así que el cuerpo de bomberos de aquí de munich pues las pasó canutas para apagar aquí él el incendio entonces os podéis imaginar la que aquí se organizó esto era el infierno entonces había los 20 de las 20 personas que había en el avión que eran 13 pasajeros y los 7 tripulantes todos murieron y 32 personas en el en el suelo o sea la gente que iba en el tranvía pasa pase transeúntes perdonad no sé hablar pues aquí estos podéis imaginar si encuentro alguna porque sé que hay hay vídeos o hay alguna tal si encuentro algún vídeo porque no quiero poner aquí tampoco fotos algún algún vídeo de las de las noticias o lo que sea porque podéis imaginar cómo estaba esto o sea cuáles son las posibilidades de que tú te subas a un tranvía y te caiga un avión encima pues aquel día pasó entonces veis aquí este pequeño este pequeño monumento que hay la verdad que tampoco es un no es un monumento enorme es aquí una especie como de corona de de flores aquí lo veis bueno de coronar de flores hecha hecha de metal y luego aquí arriba que pone en recuerdo a las 52 víctimas mortales del accidente del 17 de diciembre de 1960 si aquí lo veis la verdad que es un accidente pues de estas veces que luego me lo vais a decir como los dos que os comenté en en suiza que no nunca había eso nunca habíais oído hablar de este accidente pero no es el único accidente de avión conocido aquí en munich os voy a enseñar en otro vídeo otro accidente por lo menos otro pero aquí lo veis la verdad que hay fotos muy fuertes o sea no 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 de víctimas en sí pero claro todo esto podéis imaginaros de todo en fuego todos los los el avión las partes del avión las partes del tranvía toda esta zona que era parece una zona tan normal o sea toda esta calle si la seguís recta está la estación central de munich pues esto era pues el infierno o sea el infierno así que bueno aquí lo veis quería enseñaros tampoco es un vídeo demasiado grande pero bueno por lo menos que este accidente se recuerde ya os digo el 17 de diciembre de 1960 y 52 personas perdieron la vida más además de los ya os digo 20 21 25 visto en 33 informaciones distintas entonces tampoco quiero deciros 20 si fueron al final 25 porque lo visto en tres sitios distintos o sea 20 21 o 25 heridos en el suelo entonces además de diversa gravedad porque los había muy graves y los había menos graves pero bueno aquí tenéis este este monumento a esa tragedia no sé si lo conocíais si no lo conocí es pues bueno pues ya lo habéis conocido así que bueno esperemos que las víctimas descansen en paz los heridos han pasado mucho tiempo pero bueno así que nada esperemos que mi pequeño homenaje ya sabéis desde aquí con todo el respeto desde munich y nada espero que os haya interesado y hasta el próximo vídeo un saludo viajantes